Música Recuerden que la bruja Zafiro no tiene ninguna sucursal en ninguna parte del mundo y mis únicos tres números reales son estos tres que están apareciendo en pantalla No se dejen engañar, trabajo completamente sola, no tengo ayudantes y todos mis servicios son a distancia Hola amigos, ¿cómo están? Habla la bruja Zafiro El día de hoy les traigo un ritual que vamos a hacer a través de un cigarro Si, un cigarro, un cigarro, eso es que cualquier persona puede conseguir en cualquier tienda, ¿verdad? Un cigarro ya sea mentolado o no, como sea, mientras sea un cigarro, está bien También vas a necesitar tinta color rojo para escribir el nombre de la persona que quieres atraer Para llamar a esa persona que quieres que se desespere por ti, que piense en ti, que se comunique contigo ¿Verdad? Que haga una reacción positiva hacia tu persona, que sepas de ella o de él Porque se lo puedes hacer a una mujer o a un hombre Y solo necesitas hacer lo siguiente Primero que nada, vas a tomar el cigarro y vas a escribir el nombre de la persona Desde donde viene, en donde vas a encender el cigarro Desde ahí, desde la punta, vas a comenzar a escribir su nombre hacia el filtro, hacia la boquilla A donde vas a fumar Eso es el simbolismo de que vas a atraerla, vas a llamarla Vas a hacer como un imán O sea, así como se mira el nombre de la punta hacia tu boca Así vas a atraer hacia ti esa persona Explico eso, amigos, porque es muy importante que sepan En qué forma vas a escribir el nombre de la persona Porque si lo pones al revés, entonces estás alejando Es como cuando escribimos el nombre en una vela No es lo mismo atraer que alejar Entonces, cuidado con eso Ya les expliqué cómo va el nombre de la persona en el cigarro Después de esto, lo que van a hacer es encender lo que es el cigarro Y le van a dar 21 fumadas Pero cada fumada o cada jalada que den al cigarro Le van a llamar a esa persona con su nombre Fulana de tal o fulano de tal, búscame Y vuelven a dar otra fumada y vuelven a pronunciar su nombre Llámame, comunícate conmigo, desespérate por mí, piensa en mí En fin, todo lo que ustedes quieran decir Eso lo van a decir en cada vez que estén fumando Son 21 fumadas al cigarro Una vez que se terminó, las cenizas se tiran al viento Y ese procedimiento, igualito como lo acabo de explicar Igualito como lo van a hacer el primer día Así lo van a hacer durante 21 días Y si lo hacen tal cual, amigos Créanme que esa persona se va a desesperar Va a sentir necesidad de hablarles, de llamarles, de ponerse en contacto con ustedes De verlas, o de verlos, de visitarlos Que se yo, va a sentir desesperación Van a estar dominando el pensamiento de esa persona Si lo hacen por 21 días De preferencia recomiendo que lo hagan por la noche Ya que estén todos bien tranquilos Y por 21 días diarios, o sea, hoy, mañana, pasado Y así sucesivamente hasta que hagan los 21 días Y créanme, créanme que este ritual nunca falla Porque estamos trabajando con el elemento aire Y el elemento aire trabaja de una forma muy rápida Muy inmediata, porque el aire está en todos lados Y así como hacemos esos decretos, esos pensamientos Así como trabajamos con el cigarro Estamos dando la orden, estamos mandando el mensaje a esa persona Y el aire hace el trabajo rapidísimo Pero siempre hay que hacerlo con fuerza, con fe Tener bien la convicción de que si tú lo estás llamando A esa persona va a venir a tu llamado Imaginando todo el tiempo que esa persona ya viene O ya te llama, o ya te escribe O está haciendo lo que tú quieres Hacerlo con mucha concentración Muchísima concentración Y por 21 días No importa en qué día empieces No, aquí no cuentan ni siquiera las fases lunares Lo que sí que debes de empezar un día martes O un día viernes De preferencia recomiendo el viernes Pero igualmente el martes puedes iniciar Y ya ustedes me estarán contando los resultados Sé que les va a gustar porque este ritual nunca falla Por lo pronto es todo amigo Nos vemos hasta la próxima Saludos y bendiciones para todos Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video